Los reproches entre las familias del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, continúan y esta vez se acentuaron durante su segundo informe de gobierno, cuando su sobrino, quien lleva su mismo nombre, lo criticó en su cuenta de Twitter. Rubén Moreira, hijo de Humberto, utilizó su microblog para realizar los siguientes comentarios. ¿Menos show? Informe de dos días. ¿Dónde venden un señor cara de papá? Y uno tercero, ¿Actívate? Un hermano sí lo siguió y el otro no. Este último mensaje pareciera ser referente al cuerpo ejercitado que hoy presume su padre Humberto Moreira. La carrera activa de Coahuila 2013 está por llegar. El gobernador del estado te invita. Coahuila, una nueva forma de gobernar. Cabe mencionar que ninguno de los casos se hizo solución directa al mandatario estatal.